Ese es un ciclo que estamos llevando a cabo a lo largo de todo este año, que se trata de intentar conectar a los mejores expertos en displasias esqueléticas en diferentes áreas y en diferentes ámbitos, pues con todos los profesionales que están interesados y con todas las familias y adultos que también están interesados. ¿Para qué? Pues para poder tener un mayor conocimiento de lo que son estas condiciones, de lo que son las displasias, para tener un mayor conocimiento también en ese manejo clínico, educativo, cuando toque el área educativa, en el ámbito sociolaboral, en todos los ámbitos y en todas las dimensiones en los que nos ocupan y desde las que trabajamos siempre desde la Fundación, y ponerlos siempre a vuestra disposición e intentando que tanto las charlas, las ponencias y luego esas preguntas y respuestas sean accesibles y sean lo que hablamos, enriquecedoras, para adquirir un mayor conocimiento sobre la condición, nuestra propia condición para los que estemos afectados, la condición de nuestros hijos o hijas, de cualquier familiar o para el enriquecimiento a nivel profesional, porque sé que también hay muchos profesionales que también se conectan porque evidentemente no todos sabemos de todo. Entonces, en la que hoy nos atañe, tenemos pues nada más y nada menos que a la doctora Virginia Fano, ella, bueno, es médico pediatra, me imagino ya de reputado conocimiento en estos ámbitos, ella es la jefa de servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital Pediático Garrahan, sabéis que está en Argentina, y además es una de las mayores expertas e investigadoras en lo que a nosotros nos gusta llamar las ADE, que no es más que acondoplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Esto ya sí como un breve resumen de todo ese currículum que es enorme, que lleva a sus espaldas durante tantísimos años de experiencia y de formación, pero además a nivel personal no os hacéis una idea de lo que significa Virginia Fano para la Fundación Alpe y para todo el colectivo de las ADE, porque es una profesional que no solo tiene ese conocimiento y esa experiencia, sino que lo pone siempre a disposición. Y eso yo creo que es todavía más maravilloso que el propio conocimiento que uno tiene, el de verdad siempre estar disponible, siempre estar accesible y siempre poner ese conocimiento incondicionalmente a disposición del que lo necesita, profesionales, familias, organizaciones de pacientes, a todos los niveles. Así que aprovecho esta ocasión pública, doctora, para agradecerle públicamente de verdad desde la Fundación Alpe todo, todo el trabajo, toda la ayuda que nos has dado, pues antes recordábamos el primer congreso que vino de la Fundación fue en el 2010 y ya habíamos contactado contigo tiempo antes y desde entonces es que siempre te hemos sentido ahí, siempre te tenemos ahí y no sabes lo que significa no solo para la Fundación, sino para todas las familias a las que nosotros intentamos ayudar y todas las personas a las que intentamos ayudar. Así que, doctora, cuando quiera, pues nada, estamos ansiosos de verdad de escucharla una vez más. Bueno, para empezar, primero gracias. No sabía que iba a tener este regalo tan hermoso y bueno, ya estoy hecha gracias a ustedes. En realidad yo agradezco a Alpe mucho, pero básicamente en las voces y en las manos tanto de Susana, Carmen y todos los componentes de Alpe he aprendido muchísimo. En mi experiencia, además de 30 años de seguir niños, niñas, adolescentes y familias con distintas displasias esqueléticas, el poder estar en esos encuentros en donde vivencié la pluralidad, el amplio recorrido dado por esta Fundación, la verdad a mí me enriqueció mucho mi práctica. Bueno, hoy vengo simplemente como a darle algunos conocimientos porque ciertamente las familias y los jóvenes que pueden estar mirando esta conversación, este conversatorio, ellos acceden a información, todo el mundo accede a información, va a internet, busca y realmente se genera bastante conflicto porque a veces es difícil entender el lenguaje médico y cómo uno lo procesa y lo interpreta y lo lleva a su familia y muchas veces eso genera algunos errores. Entonces mi idea es simplemente hacer un pantallazo por algunas de las condiciones más frecuentes, que es la controplasia, una de las displasias más frecuentes, y cuáles son los tópicos de interés, sin agotar el tema, pero sin mostrarles un poco la complejidad. Y entonces de esa manera poder facilitar el conocimiento y el diálogo, que lo que yo creo que es más importante es que las familias se sientan capaces de poder dialogar con sus profesionales en el área que estén, en Latinoamérica, en Europa, poder hablar y preguntar. Pero yo leí tal cosa, yo escuché qué significa, qué quiere decir. Entonces un poco la idea mía es traerles algunos tópicos importantes. Nosotros estamos en un hospital público, yo trabajo hace más de 30 años en este hospital, y en este servicio de crecimiento y desarrollo nosotros hacemos la parte asistencial, pero también hacemos investigación, que ustedes reconocen, y también docente. Hace más de 10 años que hacemos jornadas de desplazas esteléticas, donde reunimos a profesionales de toda Latinoamérica, y también damos cursos intensivos sobre estas temáticas y sobre crecimiento. Y por supuesto, extensión comunitaria. Hace también más de 10 años, y me encantaría que quizás alguien en el chat me recuerde cuándo fueron las primeras reuniones familiares que hicimos en el Garrahan, pero hace mucho tiempo. En octubre hacemos la reunión de familias de acondroplasia y otras desplazas esteléticas, que causan más prestaturas, y también hacemos la reunión de osteogénesis imperfecta. Y con esta retroalimentación, con la comunidad, vamos definiendo cuáles son las prioridades. Algunos números que nosotros tenemos, puse el corte al 2019, porque ciertamente el 2021 nos ha cambiado el modo asistencial, estamos en este momento trabajando mucho con telemedicina, hacemos las consultas a distancia, a través de una plataforma que nos ofrece el Ministerio de Salud, pero ha cambiado. Lo que quiero contarles es que el grupo grande que seguimos, fíjense, casi 400 pacientes y familias tienen acondroplasia, y otro tanto con hipocondroplasia, y otro grupo importante es el de los raquitismos genéticos, los osteogénesis imperfectas, también las condiciones como la pseudoacondroplasia, es decir, el caudal de pacientes que hemos visto en estos años, consideramos que es aproximadamente el 40% de la población argentina. Este es un hospital público, y fíjense, un poquito les pise contar cómo es la línea de tiempo en el desarrollo de la clínica de displasias, empezamos en el año 87, pero ya en el 88 empezamos con el grupo interdisciplinaria, que en realidad éramos tres personas, pero se fue agrandando, y empezamos a hacer las comunicaciones académicas tempranamente en el año 2000, en el año 2002 empezamos con estudios moleculares, somos pioneros en Latinoamérica en los estudios para el diagnóstico de precisión de acondroplasia e hipocondroplasia, y tempranamente empezamos las reuniones familiares, escribimos guías de manejo en castellano, que son las primeras en castellano, en el año 2013, y empezamos a publicar lo que ustedes conocen como las curvas de crecimiento, de peso, de estatura, y todo el desarrollo que hemos hecho en este territorio. Pero en el año 2019 empezamos a hacer reuniones de adultos, es decir, nuestros niños empezaron a crecer, y empezamos a generar un espacio que también quiero compartir con ustedes un poco efectos de índice. Y en el año 2021 es el año de la virtualidad, y hemos hecho una enorme cantidad de Zoom, y hemos charlado por vía electrónica con las familias. Esto entonces defino yo que lo que estamos haciendo es una gestión cooperativa. Entre los profesionales, ahí hay varios niños que ya deben estar grandes, este es nuestro auditorio, y en las reuniones que hacemos anuales, con parte del equipo, muchas madres de distintas asociaciones. Ustedes saben que en Argentina tenemos muchas asociaciones que reúnen a las personas con discusiones esteléticas, todas muy valiosas y con sus distintos perfiles. Está el grupo de Aconar, está el grupo de Baja Talla Argentina, está el grupo de Gente Pequeña, está el grupo de Alapa, hay un montón de grupos, y nosotros trabajamos y colaboramos, y estamos siempre con todos. ¿Cómo organizamos nosotros? Y esto creo que es el modelo que nos resulta muy útil, es que tratamos de que los niños y niñas y adolescentes concurran un día único, y que ese día hagan todas las consultas posibles. Y eso depende de lo que necesiten, es decir, no hacen la consulta porque sí, sino como también he visto que Alpe también organiza, es cuál es lo prioritario, si este paciente tiene como prioridad el diagnóstico, o tiene como prioridad la consulta ortopédica, y bueno, eso lo coordinamos nosotros en la clínica que ocurre todos los días jueves del año. Y lo que sí tenemos claro, y es algo que he aprendido con los años, y seguiré aprendiendo, que el diagnóstico de cualquier discusión estelética, incluso la chondroplasia, que es la más reconocida, y la que ya la gente conoce su nombre por lo menos, produce y viene asociado a un impacto muy importante psicosocial, pero que es muy variado, va a depender de cada familia, dónde esta familia viene, cuál es su procedencia, cuál es su cosmovisión, por decirlo de alguna manera, y de esta manera va a entender la llegada de un niño diferente, de distinta manera. Entonces, el equipo médico no tiene, desde mi punto de vista, tener un único discurso o una única aproximación, tiene que acompañar a esta familia en la crianza, el cuidado, el crecimiento, de manera que no es necesario una visión única, ¿no es cierto? Siempre priorizamos lo que es el bienestar del niño, de la familia, en cada momento. Se preguntaban a veces cómo hacemos el diagnóstico de las displaces esteléticas, por supuesto, que es un enfoque clínico, radiológico, historia clínica, pero básicamente hay como algunos parámetros que uno toma, hay personas o grupos de condiciones que se asocian a baja estatura y alteración de las proporciones corporales, mientras que en otro grupo, como la pseudoacondroplasia, tiene un momento de un retardo de crecimiento, entonces ese retardo de crecimiento puede ser una llave para el diagnóstico. En otros, la alteración de la marcha, la artrosis precoz, la limitación de la movilidad, y por supuesto, ni que hablar, el dolor crónico en las familias que creen que tienen una enfermedad reumatoide, y en realidad es una displasia estelética, así como las luchaciones múltiples, en algunas displasias más raras, o las fracturas en el grupo de astrofinesis intersector. Es decir, que al diagnóstico lo que tomamos es cuál es la base del diagnóstico. Entonces, para aquellos que estén escuchando y cuya patología o condición es la pseudoacondroplasia, es bastante parecida clínicamente a la condroplasia, pero la afectación es diferente. El hueso está afectado tanto en las articulaciones, las epífisis, y suele haber dolor crónico, porque son de un grupo de condiciones y de mutaciones que afectan las epífisis, y tienen dolor en todo momento de la marcha, o enfrentadas con un compromiso articular, y está emparentada con esas displasias epífisarias múltiples. Nosotros entonces, se llama pseudoacondroplasia, porque en algún momento se pensó que era parecida a la condroplasia, pero realmente es una condición completamente diferente y con otros cuidadosos. Nosotros entonces, sobre nuestra experiencia de acondroplasia, fíjense que hemos hecho estudios moleculares en muchos pacientes, en más de 250 niños, y lo que tenemos de estadística latinoamericana, en la Argentina, es de alrededor de 700 nacimientos, aproximadamente 53 niños nuevos por año nacerían con acondroplasia o hipocondroplasia. Ustedes saben que la hipocondroplasia en general tarda un tiempo mayor en hacer el diagnóstico, o generalmente en un momento de nacimiento no se hace lo que es conocimiento, salvo en algunos casos específicos. La hipocondroplasia comparte la baja estatura, que es menor en la de la hipocondroplasia, comparte el aportamiento de los miembros, y la macrocefalia, es decir, la cabecita más grande a todas las ciudades, pero hay mucha variabilidad. La hipocondroplasia puede haber niños que se hacen el diagnóstico a los 3 o 4 años, y no es por un error, sino porque se presentó de otra manera, no es tan fija como la acondroplasia, en donde la detección y el diagnóstico de acondroplasia es en el embarazo, en el último trimestre. En cambio, en la hipocondroplasia puede haber algunos casos que sí y otros que no, es decir, que es más variable el modo de presentación, porque son varias mutaciones. Solo el 70% tienen la misma mutación, mientras que en la acondroplasia el 100% tiene la misma mutación. Hay menos de un 1 a 2% con una pequeña variación en la posición de los aminoácidos, pero que no cambia la forma clínica. Nosotros hace unos años, la doctora Alejandra Arenas y la doctora Mariana Delfino, publicaron la experiencia de los datos de crecimiento. Es una pregunta frecuente. ¿Hay curvas de hipocondroplasia? No, no hay curvas, porque son menos niñas, y son menos datos, y son más variables. Pero están estos patrones. Fueron más de, creo que de 40 y pico, 50 niños que hemos graficado, y entonces estos patrones, como ustedes pueden ver allí, tanto en la parte superior, que es la estatura de las niñas, que son más bajas a todas las edades, pero que puede ser que en los primeros años tuviera una estatura normal con respecto a la población. Pero todas las edades tienen los miembros más cortos. Es decir, no estaríamos en condiciones de hacer todavía estándares, ni siquiera tenemos una muestra más grande. Con respecto a la chondroplasia, ustedes saben que nosotros tenemos una guía que se publicó en el año 2013, en donde es de libre acceso, está en internet, pero estamos cambiándola, porque según un artículo del doctor Tabarabian, que está en prensa, y que lo ha comentado en varias conferencias, existe mucha variabilidad en el manejo. En distintas partes del mundo, se hacen distintas cosas. Y esto ocurre en las enfermedades raras y poco frecuentes. Y esto por ahí es bueno para los papás y a las mamás. Pero a mí me dijeron tal cosa, yo leí tal otra, hay variabilidad, Aún no hay una guía para todos iguales. Estamos intentando unificar algunos criterios, sobre todo en aquellos problemas más importantes. Entonces, hay variabilidad en la expresión. de cómo se debe cuidar. En cada lugar, hay manejos diferentes. Si usted va a un centro donde el jefe es un neurocirujano, lo principal que va a hablar es de las complicaciones neurológicas. Si usted va a un lugar donde es un traumatólogo, lo que le va a hablar es del genuvaro y de la hiposis lumbar. Entonces, hay variabilidad en la manera en que se toman los cuidados. Entonces, lo que estamos tratando es de unificar los criterios para que exista un cuidado básico para los pacientes con displasias esculéticas y con la contrapección. De hecho, ALPE es algo que ha mostrado en cada uno de estos encuentros. Nosotros hacemos una evaluación inicial, clínica, donde revisamos el niño, vemos la historia clínica, y en aquellos que son necesarios, hacemos los estudios genéticos. Básicamente, cuando hay dudas, o cuando ahí viene con un diagnóstico diferente, y en este caso, hacemos la confirmación molecular. Y también hay que acordarse que no todos los niños tienen todos los signos en el momento que lo ven. Hay signos radiológicos clásicos, que ya los papás les conocen por internet, pero lo importante es que si es una cadera, los huesos de la cadera, y en esta zona de la metáfisis, es donde está la inhibición del crecimiento, y por eso los huesos largos son más cortitos. No quiero hablar tanto de los hallazgos radiológicos, que es algo más técnico, pero lo traje para decir los médicos con qué elementos hacemos los diagnósticos. Con la clínica, con las mediciones, con la radiología, y eventualmente con los estudios moleculares. En las displasias estilétricas, la radiología sigue siendo muy importante. Muchas veces tiene un niño con un diagnóstico de acondroplasia, vemos la radiología, y no lo es, es una pseudoacondroplasia, o es otra condición. Entonces, es muy importante tener, en los grupos que están desarrollando clínicas de displasias estilétricas, alguien que sepa de la radiología. Como ustedes saben bien, la acondroplasia, hipocondroplasia, y otras condiciones esquelétricas, son enfermedades raras, poco frecuentes, pero que el compromiso no es únicamente la estatera. No podemos limitar la problemática, o los controles a la estatera. Es una enfermedad que afecta varios sistemas, es multisistema. Es decir, que no solo el crecimiento, de la baja estatura y la alteración de las protecciones corporales, sino también que hay una tendencia al sobrepeso, a la obesidad. Hay patrones del desarrollo motor, que es específico, es diferente. Puede haber alteraciones del sueño, como las famosas amneas del sueño, es decir, obstrucción o dificultad en la vida aérea. Hay problemas de oído, con presencia de otitis a repetición, o presencia de líquido en el oído. Y en los adultos, una mayor incidencia de disminución de la edición. Alteraciones ortopédicas, como ya nos habló también el doctor Mackenzie, en uvaros, y por supuesto, las temidas complicaciones neurológicas, que llamamos a su referencia. Lo menos referido, pero que es una constante, es la presencia de dolor y de fatiga crónica. Es decir, muchas veces los niños al final del día pueden estar cansados en relación a los niños de su misma edad en esta condición. Y por supuesto, como nos dio excelente la colega anestesista, la complejidad de la vida aérea y la necesidad de contar con expertos anestesistas, porque la vida aérea es diferente. Y bueno, y la problemática del adulto que estamos empezando a reconocer. Entonces, entender la discapacidad asociada a la condroplasia y a las otras displasias esqueléticas guarda relación con estos aspectos biológicos que yo les contaba, pero también tiene que ver con la disminución o la facilitación de la actividad de la vida diaria a través de las limitantes medioambientales, si tenemos o no elementos que nos faciliten, como las pequeñas reformas de edilicias o del mobiliario, o aquellas personas que necesitan algún tipo de mejoría en la vida común, como el tamaño de las sillas o de los escritorios en escuelas. Es decir, que la discapacidad se va modificando, no es fija, sino que la posibilidad de participar en la vida comunitaria, la participación a través de ganar autonomía e independencia y la facilitación de la sociedad a través de las leyes permiten disminuir y modificar el grado de discapacidad. Y en ese sentido, todas las asociaciones y alto de la cabeza vemos que van proyectando y presentando proyectos a la Unión Europea, en España, logrando la descivilización, logrando la facilitación de todos nosotros. Porque en realidad, cuando facilitamos la vida a otros, no les estamos facilitando a nosotros mismos, haciendo una sociedad mejor, más vivible para todos. Quiero contarles rápidamente, tenemos curvas argentinas, donde muestran que el promedio de nuestros varones en la edad adulta es cercano al metro 30, es cerca de 30 centímetros, y las mujeres cercanas a 120 centímetros. También hay curvas de peso que pueden consultar y llevar a la consulta, bajarlas, tienen impresa y se las llevan al pediatra, también las del perímetro cefálico, extremadamente útiles. Los niños con acondroplasia tienen un perímetro cefálico mayor, pero hay que seguirlo y si siguen paralelo a las curvas, estamos tranquilos. Pero si aumentan y tienen un aumento sostenido, pueden estar indicando, aunque el niño esté perfecto, que hay una hidrocefalia suficiente y merece que haya estudios. Por eso, yo les recomiendo a toda mamá y papá que nace un niño con acondroplasia, bajen las curvas, las imprimen y se las llevan a su pediatra y el pediatra se va a ir amigando con estas herramientas que le van a ser útiles. Si uno compara la estatura promedio de las poblaciones donde hay estudios, vemos que somos bastante parecidos. Es probable que los americanos, noramericanos son un poco más altos y los japoneses son más parecidos a nosotros en la Argentina y los nor europeos son un poco más altos. y lo que hemos encontrado es que si la población es un poquito más alta, los niños y niñas con acondroplasia son un poquito más altos. Es decir, que las influencias de otros genes que modulan la estatura también lo hacen en la acondroplasia, por lo menos lo hemos demostrado en la acondroplasia. Hace muchos años un trabajo que creo que me llevó a Alte que fue el trabajo que hice en el año 2000 sobre 96 niños con acondroplasia. Era de los primeros trabajos que se publicaban en español y en ese trabajo yo pude ver que los niños con acondroplasia sostenían la cabeza más tarde, alrededor de los seis meses que se sentaban solo alrededor de los nueve meses y que la marcha independiente era alrededor de los 18 meses. Este estudio que hice con el doctor Lezarraga también era similar a los que se publicaban en esa época de Fowler. Es decir, encontré en ese trabajo por lo que estaba estudiando que los niños con acondroplasia tienen un retraso de las pautas muy buenas. Recientemente los trabajos de la doctora Aireland de Australia es un trabajo hermosísimo porque toma las pautas longitudinalmente de un grupo de niños y nos enseñó estas estrategias adaptativas es normal que si un niño con acondroplasia se quiere parar apoye la cabeza y con la cabeza apoyada se pare y entonces no hay que evitar todas estas que se ven aquí que son las estrategias adaptativas motoras es decir, moverse como que fuera una arañita o darse vuelta y apoyar la cabeza con un arco eso es normal y hay que dejar que el niño tenga todos sus movimientos libremente muchas veces pueden ir a una kinesióloga que no conoce y prohíbe estas estrategias adaptativas y está mal porque ellos tienen que moverse tienen una inteligencia absolutamente normal con unos brazos un poco más cortos y entonces tienen que moverse y entonces si logran esto a través de esas estrategias adaptativas bienvenidos entonces usamos estos estándares de Aireland que son mes a mes que nos muestran a qué edad están los percentiles 25 50 de las pautas motoras y de la motora fina que ciertamente pueden estar un poco retrocesivos nosotros decimos que los niños y sabemos que los niños con acondroplasia tienen un desarrollo cognitivo normal pero pueden estas pautas motoras estar retrasadas y también sabemos que hay que cuidar mucho las posturas de sentado y de sostén y es importante que el niño no se siente solo hasta que no logre un control cefálico permanente de varios segundos minutos y si no estar siempre sentado con un apoyo firme por eso es recomendado ya esto sí es una norma universal evitar que se siente hasta que no logra el sostén cefálico correcto para evitar la cifosis que se hace rígida ¿qué es la cifosis? es que la curva lumbar se aplana creo que con Mackenzie lo habíamos hablado de eso y hay que evitar estos carros de transporte que son muy blandos tiene que ser con un sostén en la columna rígido para permitir un mejor sostén una vez que logra el sostén cefálico esto logra ya también en la tenía elan público los skills es decir las habilidades de comunicación y alimentación que son completamente enormes brevemente les voy a hablar de esas posibles complicaciones es normal que por la alteración de la base del cráneo haya un aumento del líquido y haya otitis cerosa u otopatía cerosa y es habitual no es normal es habitual hay que tener una actitud muy proactiva hay que evitar la sotitis de repetición es muy posible que necesite tubos de ventilación en una época no estaba muy de moda ahora menos pero digamos la visita a un otorrino especializado en niños con acondroplasia es importante y que no deben tener retroceso del lenguaje es decir que a los dos años tienen que empezar a aparecer las primeras palabras como en cualquier niño y si hay un retraso del lenguaje hay que ser muy activo en la consulta y evaluar la audición es decir que habitualmente el screening neonatal que se hace de audición y entre los dos y los tres años el pediatra debe controlar que empiecen a aparecer ustedes saben que el lenguaje primero se evalúa a través del lenguaje comprensivo que el niño comprenda y luego empieza a explicarse y expresarse y las mamás saben que el niño como está haciendo su comprensión y su lenguaje aunque aún no tenga palabras verbalizadas pero bueno hay que ser muy activo porque el niño con acondroplasia tiene que tener un lenguaje normal y habitual y esto ha cambiado la información en los últimos años también es importante que el especialista de otorrino que vaya sea especializado porque como la base del cráneo es más pequeña y puede haber cierta presión venosa puede haber un aumento de las dificultades al momento de la cirugía del tímpano porque hay mayor presión venosa si tengo colegas en una charla que están presentes el golfo de la jugular suele ser con una mayor presión entonces es importante que se evalúe muy bien esa caja timpánica antes de la cirugía para evitar un sangrado un mayor riesgo intra quirúrgico los especialistas de otorrino pediátricos conocen esto y suelen hacer algunos estudios antes de la cirugía con respecto a los problemas respiratorios en los lactantes y niños pequeños la vía aérea es compleja es de menor calibre puede ser más blanda como una malasia y entonces puede haber distintos grados de compromiso es normal que los niños con acondoplasia ronquen sí es normal que acomoden la cabeza para tener una mejor entrada de vía aérea sí lo que no es normal o lo que no queremos es que haya pausas y que esas pausas sean importantes y significativas entonces frente a la presencia de ronquido y cierta dificultad tienen que ir al especialista en general es un otorrino o un endoscopista respiratorio o neumonólogo eso cada grupo va a ir armando quién es el especialista que se va a encargar nosotros sabemos que la prevalencia es alta que algunos niños necesitan sostén tenemos varias niñas que duermen con algún sostén como el CIPAP DIPAP un poco de oxígeno a presión positiva y también adultos adultos con disfrazos esteléticos que requieren de ese soporte y cada vez es más frecuente porque se busca y se encuentran esas dificultades del sueño que luego producen una alteración no hay todavía están cansados no hay buen rendimiento solar así que también somos proactivos y hay bastante consenso esto son las cosas que no hay tantas dudas bueno esto parece muy médico pero a ver la base del cráneo está llena de huesos y es un hueso que responde a la formación del cartílago entonces como en la condroplasia la mutación de este receptor del factor del fibroblasto tipo 3 está alterado y no crece bien el hueso toda la base del cráneo es pequeña y todos los orificios de la base del cráneo son más pequeños y esto hace porque los papás me preguntan solamente el foramen magnum es pequeño que es ese agujero grande que viene en el medio todos los agujeritos tienen una alteración de la forma y del tamaño y esto hace la complicidad del manejo neurológico o neurocirérgico todos los niños con la condroplasia tienen el foramen magnum pequeño si la mayoría muy poquititos pueden tener dimensiones normales la mayoría tienen ese foramen pequeño pero la mayoría no les da complicaciones es decir que todo la estructura nerviosa que pasa por el foramen no sufre no se comprime pero si un grupo de niños la tiene y en esto como les decía antes si uno va a un centro neurocirúrgico la incidencia es muy alta el 40% de los niños que van a un hospital que tienen neurocirugía tienen compresión pero si vamos a un centro de otra complicidad es menor es decir que no hay una estadística global de cuál es la preferencia depende del centro donde usted se pare y el estudio que lea pero que a mí que me importa lo que me importa es que todo niño con acondroplasia los tres primeros años de la vida hay que cuidarlo estrictamente con respecto a la posibilidad de estas complicaciones entonces es importante pensarlo es importante el examen neurológico es importante que el niño puede tener si uno hace el estudio lo que hace de excelencia es la resonancia que por supuesto debe ser hecho en un lugar que uno confía que ya van a tener buena necesidad etcétera etcétera y clarificar los términos espero no ser muy términos y bueno y hay algunos niños que si tienen el foramen magnum pequeño y la resonancia muestra que hay compresión y tienen clínicas que están siendo afectados como los estudios del sueño o las pautas de desarrollo requieren la cirugía descompressiva y esta cirugía es una cirugía segura en manos expertas y muchos niños han mejorado la mayoría mejora con esta cirugía en Alpes siempre van los mejores neurocirujanos también los confedentes así que he aprendido muchísimos entonces esta compresión tiene que ver con la condoplasia y con el cierre prematuro de todas estas uniones entre huesos de la base del cerebro entonces se unen tempranamente y esto como en cualquier niño que ocurre más tardíamente en los niños con la condoplasia se cierran entre los dos primeros años de la vida entonces hace que todas las cavidades son más pequeñas y hay un disbalance entre el tamaño del sistema nervioso y los agujeritos por donde tienen que pasar los nervios la médula el vulgo que entonces requiere de una evaluación cuidadosa entonces no hoy no tenemos que haya leído yo no hay consenso si todos los niños tienen que tener resonancia pero sí que si uno piensa que tiene una complicación la resonancia es el mejor estudio que si hay que hacerla tiene que ser en un centro de referencia y que por supuesto una vez que se hizo la resonancia la tiene que ver un neurocirujano infantil esas cosas sí estamos de ver después han pasado que se han hecho resonancias que no tienen sentido serlas o se han hecho en un lugar en donde no tienen valor las imágenes entonces como es un estudio que requiere cierta expertise cierto conocimiento cuando discutan con su médico esto es dónde se va a hacer cómo se va a hacer quién la va a leer quién va a dar el informe qué ha pasado qué ha pasado en la pandemia de una queridísima paciente muy lejos del hospital que estuvo un año y medio con una resonancia hecha que no fue evaluada por nadie y entonces quizás el mensaje voy aprendiendo con los años si uno hace un estudio es para que alguien lo lea y alguien experto me diga porque si no está guardado en una carpeta y me llegó el estudio dos años después entonces si uno le pide en un estudio quién lo va a ver quién lo va a controlar quién va a tomar la decisión eso quizás las familias nos ayudan un montón porque esa conversación coloquial entre las familias ayuda porque te hicieron el estudio y quién lo dio qué te dijo bueno eso creo que es importante y la hidrocefalia es más rara pero tiene que ver con una acumulación del líquido cefaloracidio que no puede drenarse antes las primeras bibliografías hablaban de mucha hidrocefalia ahora es menos frecuente pero hay un grupo de niños que requiere el drenaje de este líquido a través de alguna válvula u otras líquidas a veces que pueden resolver es muy técnico pero puede ocurrir no todos los niños tienen compresión no todos los niños tienen hidrocefalia cuando se sospecha tienen que ir a un experto que dé respuesta y ciertamente no todos los expertos dan las mismas respuestas pero bueno eso es otro los controles ortopédicos son parte de la condición estuvimos al doctor Mackenzie que nos habló muy bien y hay muy buenos ortopedistas en España así que solo voy a comentar para el que no haya estado en los anteriores webinar que la incurvación de las tibias es frecuente la rotación y que eso se llama genuvaro y que muchas veces requiere algún tipo quirúrgica otras problemáticas de la ortopedia son si se va a hacer en elongación o no si será de los cuatro segmentos del medio interior si será del medio superior bueno todo esto es material de discusión así como la presencia de las hiposis y las tenes y freches estimadas los problemas odontológicos son permanentes y la verdad expertos no tenemos mucho los dientes son apiñados el paladar es alto la ortodoncia resuelve pero necesitamos abarcar mucho más y aprender mucho más de los aspectos odontológicos en las displasias y en la y por supuesto como aprendimos muy bien en el anterior webinar de Alpe los cuidados anestéticos requieren que los niños que van a tener anestesia tengan una entrevista pre anestésica previo a la cirugía conocer el anestesista y que el anestesista sepa de la condición eso va a minimizar los riesgos que siempre hay pero cuando uno conoce es más malo y acá venimos para mí lo más importante que es el día de hoy el día a día es una vez que yo llegué a mi casa y tengo a mi hijo y tuve un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente ¿qué ocurre? puede ocurrir que me asurte puede ocurrir que me cierre puede ocurrir que niegue y que no busque más información y lo que me parece más importante compartir con ustedes que hay que todos los días como en todas las familias y como en todos los hechos de la vida hay que seguir viviendo y hay que lograr que estos niños vayan teniendo independencia facilitarle la actividad de la vida diaria cuando uno escucha las historias tanto en Alpe como en las otras asociaciones de vida de los adultos ve como en las generaciones anteriores eran los niños eran sobreprotegidos eran incluso compartían poco la vida social dependía de donde habían nacido y entonces hay que facilitar la vida diaria hay que facilitar las pautas de autonomía y claramente cuando el bebé llega a la casa manejar las posiciones para evitar el riesgo de la hiposis y por supuesto los traslados el niño con acondroplasia y otras displasias estiléticas debe viajar en el auto en el carro en el asiento detrás con una silla de retención adecuada hasta la mayor cantidad de edad que pueda ser posible para evitar los golpes los latulazos sobre la columna cervical así que es importante que discutan con su pediatra qué silla de auto usar cómo usarla cómo adaptarla y no evitarla por supuesto acompañar en todo lo que es independencia se quieren ir de campamento acampar claro que sí se quieren llevar su propia mochila claro que sí facilitarle entonces la ropa la ropa tiene que ser cómoda amplia que pueda ponerla y sacarla con facilidad los zapatos los pantalones y por otro lado fomentar la actividad física tanto recreativa y la participación deportiva es muy importante que sepamos que cualquier cambio de cualquier niño con, sin y flasias estiléticas los cambios que nosotros producimos en la infancia van a tender a mejorar la calidad del adulto de la vida es decir que nosotros somos muy activos en indicar actividad física y participativa cuando ya llega el momento de pasarlo al seguimiento de la vida del adulto es importante que las personas conozcan su diagnóstico en Alpe he conocido gente y en otras asociaciones de adultos que no saben su diagnóstico tienen un diagnóstico o que cambian su diagnóstico a los treinta y pico de años pensaban que tenían acondroplasia y no era y entonces es importante que tengan una discusión con el médico con los conocimientos con los métodos que tengo para estudios que diagnóstico tengo y con esto y si no se consigue en el lugar donde vivo en otro lugar puede haber un diagnóstico de transición y por supuesto siempre contener en las transiciones de cambio de grupos de médicos ¿no es cierto? y por supuesto la importancia de los amigos de la familia como vemos en las reuniones de familia que hacen esta discusión para la gente nueva recuerden que los chicos con acondroplasia o displasia y espelétina tienen que tener las cosas de todos los chicos las vacunas ir a la escuela estimular el lenguaje compartir las actividades del resto de los niños del lugar donde yo vivo y tienen que tener cosas específicas que son muy poquitas que son los cuidados con respecto al crecimiento a las alteraciones de la funcionalidad las complicaciones y la autonomía e independencia que lo van alcanzando alrededor de los 7 o 8 años en promedio como cualquier niño muy poquito quiero contarles y ya termino y dejo para las preguntas Susana que es algunas cuestiones de la vida adulta hemos recientemente de este artículo del doctor Rain él hizo un relevamiento sobre la problemática del adulto y al mismo tiempo estábamos haciendo nosotros en el hospital Garrahan una gestión cooperativa con una becaria Marisol Serini que hicimos una evaluación sobre 27 adultos al mismo tiempo que en los países del norte que se estaba haciendo acá hicimos una evaluación de qué le pasaba a nuestros adultos y ciertamente tenían también las mismas problemáticas que se escribía al mismo tiempo era el mismo de 2019 lo estábamos haciendo existe dolor crónico hay sobrepeso y obesidad hay muchos problemas de audición y completamente problemas de la funcionalidad de la vida diaria es decir si bien la acondroplasia es una enfermedad poco frecuente y rara en la adultez han sido más hay más obfandad y más olvidadas estas problemáticas y yo creo Susana que también en Europa recientemente empezamos a trabajar en el tema de los adultos hay gran desconocimiento de las problemáticas de hoy bueno para terminar les cuento que nosotros hacemos todo lo que podemos hacemos reuniones familiares hacemos reuniones con adolescentes tenemos libros de familia hacemos campeonatos de fútbol y promocionamos la actividad física en este caso es badminton desde el hospital para aumentar la conciencia y para mejorar la concientización en las familias y en la sociedad todo esto gracias a que tenemos un grupo enorme permítanme un minuto para nombrarlos el servicio de crecimiento y desarrollo tiene personas muy valiosas como la doctora Mariana Delfino que es quien hace todas nuestras curvas y la evaluación matemática de todos nuestros datos la doctora Rosario Ramos que recientemente está trabajando también con hipocondroplasia y la estudio de física la doctora María Alejandra Arenas que también ha publicado sobre hipocondroplasia una serie enorme la doctora Natalia Valdata que está trabajando en la transición en el segmento del adulto la doctora Romari que es de Taria y está trabajando también en la comunicación con los pacientes por supuesto Marisol Cedini que Madrid que les comentaba que estamos haciendo esta gestión cooperativa y Paula Damos quien ha medido durante 30 años todos nuestros niños y por supuesto el equipo se completa con todos los genetistas ortopedistas kinesiólogos médicos especialistas en desarrollo como el doctor Cajero y por supuesto la gente del sueño como el doctor Aleje y los neurociorosanios es decir este es el equipo y la verdad que todo gracias a ello hemos podido trabajar estos años y traerles la experiencia y estoy ansiosa de escuchar si hay alguna pregunta que pueda responder bueno pues yo creo que aunque sea virtual esta charla merece un aplauso totalmente yo la verdad es que Virginia mira que te he escuchado veces o sea que te he escuchado en nuestros congresos internacionales cuando hemos coincidido en otros tipos de congresos ahí en Oslo en el 2019 que está mi charla o sea cuando termino siempre digo que no se termine o sea cuando acabas digo que un poquito más porque está uno tan a gusto escuchándote y de cada charla tuya se aprende tanto y se van cogiendo yo me he cogido un montón de notas aquí donde me ves eso tiene es un placer es un placer como siempre y son de las repito de las charlas que no quieres nunca que se terminen así que muchísimas gracias sobre todo por lo que hablamos al principio por hacer el conocimiento tan fácil el lenguaje tan accesible para todo el mundo que pueda escuchar ya seas profesional ya seas mamá ya seas adolescente ya seas incluso niño es tan entendible que es tan importante eso saber decir bueno pues he terminado de escuchar esta charla aunque tenga dudas son dudas puntuales pero no tengo dudas de lo que me ha explicado la doctora y eso es y eso es maravilloso y eso es un lujo así que te lo agradezco de verdad otra vez sí que hay preguntas sí que hay preguntas de bueno de diferentes tipos decir en el chat que pedían información sobre las tablas y sobre toda la documentación que iba saliendo en tu exposición nosotros en la fundación siempre tenemos una recopilación cosa nueva que sale del Garrahan o de cualquier otro estudio lo intentamos tener lo intentamos descargar lo intentamos comprar si es necesario entonces en nuestro correo para no andar molestando directamente a la doctora uno por uno en el correo de la fundación que ahora lo ponemos en el chat podéis dirigiros y nosotros os hacemos llegar todo el material que tenemos porque sabéis que desde la fundación tanto lo que os podáis descargar desde la página como lo que nos pidáis a nosotros personalmente en un correo es totalmente accesible y gratuito y lo ponemos siempre a disposición de todo el mundo entonces todo el material que vosotros necesitéis en cuanto a tablas que veía que había solicitud de tablas de crecimiento de perímetro cefálico del peso que es súper importante que habías hablado de adultos nosotros que estamos viendo en la fundación que cada vez hay más obesidad en niños es verdad que hay un componente genético que va asociado a esta mutación del gen pero si no se tiene un cuidado desde el nacimiento en el control de la dieta en el control de la actividad y de la ingesta que normalmente estos niños tienen más ansiedad y más tal estamos viendo ahora mismo ya no solo en España sino que intentamos contrastar con diferentes puntos porque ya no es cuestión de alimentación específica de un país es un propio propio de la condición pero es un cuidado que quizás pues nos hayamos relajado un poquito pues la astenosis la no sé qué pero la dieta es súper importante también lo que he visto en pandemia este año que las familias no han podido venir pero que se han comunicado mucho y hemos hecho con Aconar por ejemplo hice un zoom o con los chicos de baja talla argentina y con gente pequeña hice zoom y lo que la gente cuenta es que lo inician con más dolor pero cuando les pregunto qué están haciendo todos aumentaron de peso mucho mucho y han estado muchas horas sentados o con algún tipo de juego electrónico mirando las películas entonces un programa de actividad física participativo y saludable familiar porque a ver decirle a niña tú tienes que ir a caminar y yo no apuntarlo a cualquier deporte de cualquier manera yo hacer así y a bueno pues que haga deporte hay que también ser apropiado y entretenido y motivador y acompañarlo y acompañarlo y la dieta igual no vale estar tú poniéndole al niño una dieta y tú metiendo o sea comiendo a todo placer bueno pues yo creo que hay que seguir un poco una línea de educación que lo hacemos igual para los hábitos de higiene y para todo o sea entender que esa dieta y esa alimentación sana la dieta no simplemente es comer poco ¿no? sino tener una alimentación muy rica muy variada pero realmente con un aporte justo y necesario que necesites no más ¿no? y yo creo que también ahí los padres tenemos que ser ejemplo ¿no? de acompañar en lo que tú dices tanto en esa actividad en el cuidado de la alimentación porque nos está preocupando muchísimo muchísimo y eso pues lo que tú dices deriva en trastornos posteriores en las estenosis ya en los adolescentes ya no en los adultos y en los propios niños se las curva tú bueno en un montón y a nivel endocrino y bueno las apneas las apneas exacto y de hecho tenemos un adolescente en este momento en el tratamiento que con solo bajar de peso disminuyeron las apneas estaba planteando una cirugía y dije no bajemos de peso bajó de peso y ya disminuyeron las apneas es decir que a todas las ciudades el mensaje es bajar un poquito de peso a todos empezar un poco más a todos la pandemia sí la pandemia nos ha nos ha acondicionado a todos pero pero sí que es verdad que tienen que entender las familias que ya derivada de la propia mutación de este gen tanto sea hipo como acondoplasia como pseudo ya hay un componente que es tendente a ese aumento de peso de por sí entonces hay que tener un especial cuidado en todo eso y bueno has dado muchísimos datos que nosotros estamos tomando nota porque ya estábamos Carmen y yo aquí hablando ya de manera privada el tema de la ortodoncia que nosotros aquí afortunadamente tenemos un ortodoncista específico de maxilofacial ya no solamente del tema de lo que es la propia dentadura sino el trabajo integral todo maxilofacial que quizás sea interesante que dé también una charla de ese cuidado de esa prevención de ese seguimiento desde el principio yo creo que también puede ser interesante bueno no sé has tratado tanto tan interesante que es que no bueno no nos tapa bueno lo más importante es que se queden con ganas de seguir pensando es el mensaje a las familias el mensaje más importante primero que nadie elige los hijos que tienen ¿cierto? pero los hijos nos vienen a completar en gran sentido y hay que dar la oportunidad de conocer y de acompañar en la crianza y en ese sentido no asustarse frente al discurso médico y poder compartir con el médico con el fisioterapeuta hay muchas madres que dicen bueno pero yo le expliqué que yo leí y no me bueno siéntese explíquele hay que iniciar un diálogo en las enfermedades poco frecuentes esto lo hemos hablado muchas veces con vos con Carmen con Andrea o con con Malu acá en Buenos Aires es decir las familias rebotan van van vienen por distintos lugares sin una certeza hay que tratar de conseguir una persona interesada un pediatra interesado y con ellos ir buscando el camino ir buscando los expertos siempre es necesario un pediatra de familia cerca de la casa que los conozca que sepa y que va a ir aprendiendo de la contra es muy importante tener un médico de cabecera cercana a la familia que conozca a esa familia cuáles las particularidades no es lo mismo atender un niño en la Argentina que en Uruguay que si está rosa por ahí son tan amables en Uruguay que no es lo mismo en Chile y no es lo mismo en Brasil menos en España o en Alemania necesito un pediatra que esté a mi lado que me acompañe que me escuche y después ir buscando el especialista si es un viaje el viaje para las familias muchas veces es tremendo es lleno de curvas y a veces es verdad que te ves solo tú sabes que ahora en Tima estamos trabajando que yo sí que animo a todas las familias que intenten contactar porque no en todos los países hay hospitales de referencia como es el Garrahan entonces sí que es verdad que se está trabajando desde varias organizaciones en Latinoamérica y aquí en Europa por intentar buscar pues lo que tú dices vale no hay un hospital de referencia pero vamos a encontrar especialistas que estén involucrados que no tienen por qué saber pero que sí que quieran saber o por lo menos desde las propias organizaciones dar esta infografía esta radiografía que has dado tú de este cuidado al nacimiento por lo menos que las familias tengan claro bueno por lo menos sé que decir oye tengo que estar pendiente del sueño tengo que estar pendiente de esta resonancia por la astenosis tengo que estar pendiente de estas posturas que corregirlas para un buen trabajo con el bebé desde que me lo dan en el hospital estas cuatro pinceladas básicas yo creo que las organizaciones de pacientes ahí sí que pueden ayudar pues puede ser que no tengan la magnitud de grandes organizaciones yo que sé ALPE o algunas europeas pero sí que tienen recomendaciones básicas que muchas veces para las familias en ese inicio de la vida del bebé son muy importantes y luego hay que intentar ir contactando lo que tú dices con un especialista que aunque no sepa quiera saber y con esa documentación que se puede volcar o bien desde nosotros o bien desde la propia organización que tengan en su país ir bueno pues orientando poco a poco yo creo que eso es importante es un viaje a veces tormentoso las cosas como son pero bueno en el caso de la Argentina todas las asociaciones que existen de familias que tienen distintas características nos hacen muy fácil la tarea a nosotros porque ustedes como familias tienen una comunicación del día a día que es mucho más simple cuando no existían las asociaciones había que inventarlas pero lo que nos permitía una consulta estábamos muchísimo tiempo en pequeñas cosas que ahora las asociaciones facilitan porque la familia viene con un grado de compartir saberes y es mucho más fácil la tarea y más efectiva si nosotros estamos ya sabes que estamos trabajando con ello con esta red ciberamericana y esa red europea que hay que intentar pues eso dar herramientas a las familias y a esos profesionales que bueno pues que no tienen por qué saber pero que sí que quieren saber así que estoy segura que está lleno de profesionales con saberes hay que hacer redes totalmente pues mira hay alguna pregunta alguna concreta como por ejemplo tengo mi bebé de ocho meses y siempre que él mueve la rodilla suena como conejos pone entiendo que es como el ruido local del conejo ¿de dónde está esa mamita? pues no lo pone quisiera saber a qué se debe o qué médico ¿no? qué especialista le puede tratar tranquila ningún médico ningún especialista este movimiento articular es por la hiperlaxitud fíjense que los niños con acontroplasia a los primeros años de la vida tienen las rodillas que suelen como devertirse o sea son no solo rectos sino hacia atrás se van en una postura si uno los ve paraditos se le va para atrás la rodilla esto porque hay mucha movilidad articular los médicos los llamamos hipermovilidad articular así que ese crujido suele ser normal tranquilo consulta con el pediatra y nada más había otra otra pregunta que decía que si esas características generales de que hay que tener en cuenta o de que se pueden dar no es obligatorio que se dé todo la escenosis la curvatura también pueden ser características de hipocondroplasia y pseudo las generales a ver la hipocondroplasia es mucho menos frecuente que la acondroplasia en general la hipocondroplasia no tiene compresión cervical en general no es frecuente tienen otras problemáticas pero son lo de la acondroplasia más leve y la acondroplasia es completamente diferente tiene dolores articulares tiene limitación e hipermovilidad articular es diferente la condición por eso es muy importante que cuando hagan la consulta con el médico genetista tengan la mayor precisión del diagnóstico porque así los médicos nos aseguramos que tenemos que ir a buscar en cada displasia después hay displasia que tienen cosas muy específicas la displasia diastrófica la displasia hay más de 350 entidades diferentes clases completamente distintas pero cada vez más raras la fondroplasia hablamos porque es la más frecuente pero hay otras que son mucho más raras es necesario el diagnóstico de precisión para seguir las problemáticas de cada una de estas condiciones muy bien mira hablan de si podían decirles si se están haciendo cirugías de elongación por la parte pública de Argentina leí que en el 2009 se iban haciendo en un hospital de Buenos Aires si es así a ver durante los primeros años 90 se hicieron muchísimas cirugías de elongación de miembros inferiores luego pasó un poco la tendencia ustedes saben que el mundo está como dividido hay un grupo que es muy pro como España e Italia por las elongaciones y hay otro grupo que es menos activo en las elongaciones solo tengo una indicación al respecto escucho mucho a las familias que quieren hacer y les explico beneficios que puede dar el tratamiento y que no puede dar ciertamente tanto España e Italia tienen una experiencia enorme en la Argentina en los hospitales públicos en los tres hospitales públicos pediátricos se hacen elongaciones no exactamente ahora en pandemia pero sí se hacen mira otra mamá pone que tiene a mis hijas o a sus hijas con seudacondoplasia y una de ellas nos acepta ¿no? ¿qué es lo que hago? ¿a quién recurro? bueno eso es un tema también importante que nosotros trabajamos mucho también a nivel de de esa aceptación de su condición a nivel psicológico ¿no? que le puedes aconsejar Virginia qué difícil ciertamente seguramente esta familia si la acepta y le ha enseñado todo el amor y le ha enseñado que y le ha mostrado que lo importante en la vida son otras cosas no solo el tamaño ni las formas lo que habrá que ver en cada familia qué otras cosas se están jugando la edad de la niña todos sabemos que en momentos en todas las personas que algo no nos gusta a mí no me gustaba mi cabello cuando era joven y uno se enoja con eso así que a lo mejor esta niña está enojada también y es un momento así que yo lo que le recomiendo es hablar con un médico y evaluar en la familia cómo se está tomando la situación no sé de qué país es como yo creo que las asociaciones tanto ALPE como la asociación del país donde vivas se pueden ayudar para ver poder dirimir que existe una problemática psicológica real o es una etapa más que tienen todos los niños ¿no es cierto? muy difícil sin conocer la familia incluso conociendo la familia a veces nos equivocamos ¿no? pero lo importante es cómo lo toma la familia la aceptación y el cariño de la familia y socializar abrir a lo mejor a veces son familias muy pequeñas en pueblos muy pequeños donde no hay otros chicos para socializar nosotros eso ha ido muy bien y la gente de Argentina puede dar fe en las reuniones de adolescentes se divierten un montón la pasan muy bien se ríen y salen amistades y creo que eso hace bien el encontrarse con otros siempre hace bien a lo mejor esta niña no ha tenido esa oportunidad no lo sé no quiero hablar de eso no, claro cada caso realmente es muy particular lo que sí que es verdad es que tampoco hay que tener miedo ponerse en manos de profesionales cuando vemos que estamos un poco superados en ese aspecto porque mucha gente a veces se reacio y decir bueno pues es que voy a hablar con un psicólogo porque parece que no que es como tabú muchas veces ese profesional o ese especialista nosotros aquí en la fundación tenemos un equipo de psicología que vienen además del grupo de la universidad a distancia la UNED de Madrid que a base de ir tratando este tipo de casos se han especializado incluso en cosas en pautas a veces muy comunes que tienen que ver con la propia aceptación de la condición y un montón de cosas bueno ahí Susana tienes una buena charla son fantásticos que tenemos alguna charla grabada que os animo en nuestro canal de YouTube que dejamos grabadas las charlas hay charlas relacionadas con este tipo de cosas haremos otra con Paloma que es un poco la que dirige este tema de terapias además lo que tú dices muchas veces viene muy bien grupales porque tú ves que tú no estás solo con este problema en este mundo que el de al lado también lo tiene y ahí dices tú bueno aunque sea esta frase muy típica de mal de muchos consuelos entonces o sea el tú verte que el de al lado o sea que tú no eres rara y única aquí pues a veces es importante y luego aprovechar ese tipo de encuentros que nosotros también intentamos propiciar con los congresos las pequeños encuentros las pequeñas quedadas en la que no solamente va a las personas y los niños con la condoplasia sino que es totalmente inclusivo como la propia sociedad pero que sí que tienes oportunidad de encontrar a niños adolescentes a chicos a chicas con tu misma condición o parecida con sus características y con su pleno desarrollo y a veces es muy gratificante para lo bueno y para lo malo porque compartes también penas como quien dice y también alegrías y también desafíos y yo creo que eso es importante cuando veáis que hay oportunidad de participar que no se cierren que intenten buscar esas ocasiones de encuentro que son maravillosas en nuestro congreso internacional ya ni te cuento están todos invitados de cualquier parte del mundo porque es merece la pena pero sí que no hay que no haya miedo a buscar ayudas profesionales porque hay profesionales maravillosos que vamos que están ahí para ello para ayudarnos bueno llega a preguntas también de investigación como no podía ser de otra manera ese tema tan de actualidad que tenemos aquí ¿no? porque además no hacen más que saltar ¿no? últimas noticias nosotros vamos a publicar de hecho ahora cuando acabe tu charla mañana la última noticia que tenemos sobre Biomarín precisamente que es lo que hablan y bueno pues preguntan si puedes informar acerca de la empresa Biomarín que está realizando los tratamientos en modo ensayo para la cura que eso habría mucho que matizar con la expresión cura no cura ¿no? pero bueno que mucha gente dice tenemos unas expectativas que realmente hay que bajarlas a la tierra ¿no? vamos a dejarlo para el tratamiento de la condoplasia y querían saber cuánto es de cierto porque hay muchas versiones que circulan ¿no? y que están en estudio que otras que ya están en mercado bueno si podías dar así como una pincelada general no puedo hablar mucho todavía porque no ha sido aún digamos que hay sellos clínicos o sea las buenas noticias ¿cuáles son? que recientemente se ha encontrado ya las causas de estas enfermedades estiléticas cuáles son los genes las mutaciones y se ha empezado a desarrollar drogas que van a ese defecto para tratar de saltarlo o aplacarlo y en eso está esta compañía y otras tantas que están trabajando en este camino de buscar una opción terapéutica como ustedes les pude mostrar la condoplasia no es solo baja estructura hay un abanico de problemas que van siendo diferentes a las distintas edades estamos todos con muchísimas ganas que aparezcan medicamentos remedios drogas que puedan venir a modificar el curso de esa condición aún no tenemos toda la información ciertamente como dice Susana está como muy candente pero todavía no tenemos toda la información va a faltar un tiempo para que lo tengamos y no perdamos la oportunidad que tenemos de hablar de los problemas que sí sabemos que hay que resolver hoy que son todos estos cuidados que se les contaba y bueno ojalá estamos muy esperanzados con todas las investigaciones que se están desarrollando en Europa en Estados Unidos así que no tengo mucha más información hay además aparte de Biomarina hay otras hay otras compañías que vienen por detrás también bastante rápido en las fases de ensayo clínico es un tema de mucha actualidad muy esperanzador pero sí que nosotros que hemos estado presentes y trabajando con las compañías tú lo sabes Virginia contigo desde hace 10 años que empezó esto a ser como un conato de investigación la información la tenemos pero que sí que lo que tenemos claro 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 y eso sí que intentamos cada vez que tenemos oportunidad de decirlo es que independientemente que haya un fármaco o no que todavía está por ver y que todavía no se sabe cuánto de efectivo va a ser por eso hablaba esa palabra cura que lo único que sí que es verdad es que no podemos descuidar el cuidado general de nuestro niño independientemente que haya un fármaco o no que se lo administre incluso en unos años vista que se administre desde el nacimiento o no porque sí que es verdad que no hay una cura propiamente dicha y que eso no puede desviarnos un poco de esa atención que desde hace tantos años los profesionales como tú y las propias organizaciones de pacientes insistimos en ese trabajo diario continuo para el resto de la vida con los niños desde que nacen ese seguimiento ese trabajo con la fisioterapeuta esas consultas rutinarias ese trabajo con el otorrin o sea todo eso independientemente de la investigación que sí que va a ayudar hay resultados esperanzadores es verdad que todavía hay mucho que trabajar que sí que nos va a ayudar pero que eso por favor tengamos muy 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 presente las familias y yo sé que desde el punto de vista médico se insiste nosotros aquí en España somos muy pesadas con los médicos todos los días por favor cada vez que alguien nos pregunte sí pero hay un sí pero pero no descuidemos por favor en ningún momento ese trabajo diario continuo desde el nacimiento porque eso es lo que sí que le vamos a garantizar el futuro a nuestros hijos entonces ahí está todo por ver ahora se han presentado los primeros estudios claro estamos hablando estoy encantada porque estoy mirando el chat mientras vos hablabas y hay gente de Guatemala hay gente de México hay gente de Colombia de Uruguay está Rosa por allí la verdad que lindo encuentro lindo encuentro generado maravilloso maravilloso la verdad es que nosotros estamos encantadas de poder llegar cada vez a más gente porque es muy muy importante hablan también del peso si hay un peso límite exacto no las tablas hay que ajustarse a las tablas lo que hablamos y hay dos tipos de maneras como en las personas hay una manera que es el peso y la tabla pero lo más importante es la curva y la tendencia el peso puede estar alto pero si siempre se mantiene en ese carril es mejor que un peso que quizás está bajo pero salta y se va muy alto y cambia en poco tiempo y aumenta mucho ese peso en poco tiempo entonces lo importante es el seguimiento de la longitudinal y como en todas las personas lo que se llama el índice de masa corporal que es el peso para la tarde y hay índice de masa corporal para acondioclasia indicados en distintos idiomas están las nuestras argentinas están las americanas están las alemanas así que hay índice de masa corporal que hay que utilizar bueno habla otra mamá que habla pues que la niña tiene 6 años y que ella empieza a darse cuenta de lo que son las diferencias que empiezan a ser más visibles y que ella intenta hablarle pues un poco lo que decimos no perder la naturalidad cuando hables de la condición de tu hija no ponerle límites más que los propios como podemos tener todos y sí que recurrir a profesionales si llega el momento en el que veis que vosotros porque nosotros como familia tampoco tenemos capacidad ni herramientas para todo o sea damos para lo que damos que a veces nos sentimos culpables por no estar ¿no? pues oye que también sepamos que tampoco podemos sentirnos culpables por no poder dar de sí para todas las necesidades de nuestros niños y más lo que hablabas tú al principio si tienen un hándicap como es esta propia condición entonces de verdad que no tengáis miedo a buscar pues ayuda en este caso psicológica o psicoterapeuta trabajo también con la familia en fin no y lo que pasa es que a veces las familias no naturalizan ni no pueden hablar francamente cada cosa que hace el niño van a pensar que es por la condroplasia entonces el niño no es muy bueno en la escuela es por esa condición el niño se peleó con el vecino es por esa condición no, no es así es un niño entonces será como es como cualquier niño entonces también poder separar es una persona que tiene un nombre que tiene una historia que vive en un determinado lugar que tiene tal padre tal abuela y tiene esas características cuando uno habla con las mamás enseguida eso aparece sale el miedo se va el miedo a veces bueno no esta niña es muy tranquila bueno pero como es la familia estamos todos tranquilos y bueno no es la condroplasia es la familia no la diversidad y poder hablar de no tener miedo mira preguntan también cuánto puede afectar el coronavirus en pacientes menores de 18 años hay algún estudio que se no sabemos mucho todavía lo que sí sabemos acá en el hospital hemos tenido alrededor de entre el 10 y el 15% de los niños testeados positivos pero no hemos tenido condiciones crónicas en niños sanos y los niños que han tenido forma severa que han sido muy poquitos son enfermedades súper graves vigerales neoplásticas hasta lo que yo sé ningún niño con baja estatura por disfrazia estelética ha tenido una forma severa ninguna en el hospital y es más muchas familias pero esto es como una anécdota la familia ha tenido todo COVID y el niño quizás también pero es un síntoma lo que quiero decir es que más allá de acontroplasia sino disfrazia estelética sino hay que cuidarse como lo dice la epidemiología del lugar donde vivimos no hay gente más resistente sino hay gente al revés más sensible que son adultos en general obesos y con enfermedades resistentes pero los niños pueden transmitir así que hay que cuidarse en ese sentido Hablan también sobre la opinión que tienes sobre la hormona de crecimiento en pacientes con hipoacondroplasia ya que existe un estudio clínico de la empresa Mer con resultados que parecen positivos si puedes decir algo al respecto y bueno de las disfrazias que se ha probado con acondroplasia en muchos años en Japón por ejemplo incluso se ha probado el uso y no sirvió sin embargo en la hipoacondroplasia pero ojo hipoacondroplasia es mucho menos frecuente y los casos que están reportados son poquitos pero aparentemente existe una tendencia a una mejoría de la estatura en hipoacondroplasia pero como en todo el crecimiento hay que mirar el final del crecimiento es decir que haya un cambio en los primeros años no quiere decir que se sostenga al final del crecimiento y eso hay muy poquitos datos todavía hay otro papá que dice que su hijo le diagnosticaron con pseudogonoplasia cuando tenía un año que si podría cambiar el diagnóstico más adelante hay que ir a un genetista que tiene que sacar radiografías y eventualmente estudios genéticos moleculares no sé dónde en qué país es pero eso se puede hacer hoy son bastante frecuentes y fáciles de hacer esos estudios una mamá que dice que tengo un bebé de nueve meses que se está interesando por la comida pero es hipotónico y aún no se puede sentar independientemente los pediatras de Perú le dicen que lo tengo que sentar en su silla de comer en forma de L la típica silla y entiende que eso no está bien que deberían de tenerlo todavía inclinado es difícil de estar con seco sin conocer al bebé pero si no sostiene bien la cabeza es recomendable la posición de 45 grados está bien eso no quiere decir que no pueda probar algo testear el gusto de algo y ver si como protruye la lengua si le gusta la comida eso puede probarse como un juego de la estimulación oral pero está justo en nueve meses ya debería empezar a tener un mejor sostén y eso sí es recomendable que el médico lo ve pero sobre todo eso que tenga mucha atención en el control del polo cefálico eso sí que es lo que va a determinar muy mucho nosotros aquí a veces recomendamos también esos asientos de escallo la medida que le hacen también para mantener si tiene la corrección de la espalda que también puede ser válido porque además luego solo puedes encajar en la sillita del coche en la zona posterior cuando ya puedan comer más rectos pero bueno sí sobre todo atención al polo cefálico que nosotros a veces nos asustamos cuando vemos algún vídeo que bueno muchas gracias a Alper en este caso un neurocirujano y tiene que verlo si persiste en esa postura ciertamente yo como vos decís usan el traslado hay que tener mucho cuidado en los traslados como decís traslado en el auto en el avión aúpa suelto con la cabeza que da vueltas eso es complejo bueno aquí dice que si hay estudios sobre la intervención en equinoterapia la disminución del FM la cifosis lumbar podrían ser contraindicaciones para la monta no lo no conozco nosotros la verdad es que específicamente para esto tampoco sería un poco dependiendo además del niño me imagino pero bueno ahí sí que nosotros tampoco tenemos mucha experiencia en otros deportes y en otras prácticas deportivas sí que tenemos consejos para la equitación no bueno buenas tardes tengo un hijo de cuatro años con seuda con neoplasia aún sabemos poquito sobre esta condición agradecería si pudiera compartir más información sobre ella tenemos como principal duda hasta qué punto pueden hacer ejercicio andar correr etcétera con esta condición porque se queja mucho de dolores de rodilla y caderas en general se nos aconseja que tienen que ejercitarse pero el el de musculatura está está bien a qué edad se suele hacer y luego además a qué edad se suele hacer la cirugía correctiva en caso de que haya esa curvatura ¿existe algún ensayo clínico para la pseudoagondoplasia? sí está primero que la pseudoagondoplasia es muy variable y tiene que tener un traumatólogo que lo siga porque hay niños que tienen muy poquito compromiso de cadera y hay otros que tienen más compromiso de cadera y de rodillas después la actividad física hay que hacerla pero adecuarlo al dolor y al disconfort del niño y fuera de pandemia la natación es una práctica para todos sumamente recomendada de pseudoagondro apondro, apondro, hipopondro más allá de los oídos pero en la natación uno se mueve libremente y se va la contractura y el dolor así que es recomendable y la cirugía depende de cada caso y tiene que decirlo el médico que es lo que quiere hacer hay una mamá que bueno a veces es verdad que siempre lo damos con un por supuesto pero mira habla de cómo es la herencia genética y la mutación que a veces ya lo damos todo así pero bueno es una pregunta que puede ser interesante para las familias nuevas claro el 80% de los niños con acondroplasia nacen de mamá y papá que no tienen esta condición es decir que son personas de estatura promedio y lo que ocurre es en esa gesta una mutación o cambio de información genética que ya el niño lo va a tener y en ese caso si el niño o niña con acondroplasia ya va a poder transmitir porque es un gen dominante en cada una de sus gestas en la que sea un adulto el 50% de probabilidades de tener un niño con acondroplasia es decir padres con estatura promedio pueden tener un niño con acondroplasia existe en el 1 o 2% por eso hay que ir al genetista la posibilidad de tener lo que se llama un mozalcismo o nadar es decir la posibilidad de repetir un niño con esta condición aunque uno no está afectando el padre o la madre no está afectando es una prevalencia muy baja pero existen los repuestos entonces eso hay que ir al genetista pero en líneas generales los padres no tienen esta condición porque no es una condición oculta sino que se expresa y es una mutación dominica entonces recomendación si es tu primer hijo y no tenés una estructura promedio ir al genetista y evaluar estas rarísimas posibilidades de que tengas un niño con la misma afectación la mayoría de los casos no vuelven a tener eso es la experiencia de todas las familias la mayoría de las familias no vuelven a tener otro niño con esta condición pero el niño como adulto pues si están las familias en donde la condoplasia se transmite con un rasgo porque está el abuelo es el padre es el hijo que tienen esta condición una condición dominante Hablan si para los niños con la condoplasia es mejor dormir con un almohadón o mejor sin él así planos si hay alguna recomendación al respecto Los bebés tienen que tener una cuna plana boca arriba y sin nada que puedan ahogarse alrededor y con poca roja para evitar que sea un sobrecalentamiento entonces sobrecalentamos a los bebés pero luego cuando se van poniendo más grandes cada niño duerme como duerme el papá y la mamá no se toman hábitos Muy bien Hablan de bueno que yo creo que lo has dicho en la charla pero bueno que si hay curvas para la pseudo o la condoplasia No no hay curvas no hay curva para la pseudo ni para la hipocondoplasia hay como líneas por donde van los niños pero no Otra mamá que dice que a sus hijas le dijeron primero que tenía condoplasia y ahora que tienen pseudo condoplasia que eso si se atiende con genética directamente Sí con genética y con las imágenes es de un diagnóstico fácil no sé de qué país son pero es un diagnóstico fácil No lo sé Tiene una pregunta con respecto a la hidrocefalia que dice que si dos síntomas claros para poder esa alarma de la que hablamos que si es el crecimiento de la cabeza y la fragilidad en los músculos No sobre todo es digamos ocurre a distintas edades y en menor frecuente si es un niño muy pequeño el sobrecrecimiento del perímetro cefálico rápido junto con imágenes de resonancia o tomografía que indiquen que hay mucho líquido eso es un indicador Ahora en adultos adolescentes a veces ocurre que empiezan a tener dolores de cabeza persistentes y que nunca habían tenido y bueno hemos tenido algunos niños adolescentes con hidrocefalia tardía ¿no? Raro pero ha habido niños con dolor que ya la cabeza está cerrada digamos que el cráneo ya tiene toda la sutura cerrada pero sin embargo tienen dolor de cabeza persistente difícil que no no un dolorcito dolor intenso pero la alarma es en los niños más pequeños Mira una familia de Argentina papás de alma pone y dice que quieren contactar contigo y con tu equipo médico ¿qué deben de hacer? Es muy simple crecimiento y desarrollo garrahan arroba gmail.com mandan un mail y alguno del equipo descone una referencia de cuando los niños se pueden poner de pie o cuánto pueden tardar en ponerse de pie con la condoplasia bueno es habitual que alrededor de los 18 meses ya estén logrando una vida y prestación pero puede ser tan tardío como dos años dos años y medio pero en esos casos que es más tarde es muy importante la mirada médica especializada para ver si no hay un déficit no hay una hipotonía muy marcada es decir que lo habitual es que se sienten entre los 6 y los 9 meses y que alrededor de los 12 a 18 meses empiecen a estar parados por lo menos parados sostenidos agarrados y luego dar los pasitos en este tiempo quien va a estar río alguien lo tiene que dar de cualquier manera la recomendación es que hasta los 3 años todos los niños con la condoplasia deben tener un control una vigilancia una vigilancia muy cercana hasta los 3 años es como la edad crítica de la mayoría de las complicaciones tempranas importantes luego si puede haber un ritmo en eso también hay como cierto consenso de que estos son los años críticos los 3 primeros años Hablan también de que si el tratamiento de biomarina posoritide para condoplasia también vale para la hipo o para la seuda condoplasia no tenemos todavía todos los datos no vamos en principio el ensayo clínico que eso sí que es fijo se ha hecho el que se ha presentado ahora que habrán escuchado la EMA la FDA en Estados Unidos y demás es para condoplasia no quita que lo investiguen o que estén pensando ahora para la hipo o que ya se están iniciando en ello pero vamos del posoritide como tal ahora mismo es para para condoplasia que es verdad que hay mamás que cuando quieren entrar en el ensayo clínico porque tienen los niños con hipo de momento ese ensayo clínico que se estaba realizando a nivel mundial era para para condoplasia bueno hablaban de las gráficas y vuelvo a decir que nosotros tenemos toda 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 la documentación a vuestra disposición escribirnos al correo de la fundación y os la hacemos llegar bueno hablan que hay una niña de tres años que tiene cifosis lumbar y le han mandado hacer una resonancia de la columna ya se le hizo una hace dos años y no había salido mayor alteración a los parámetros normales de la condición no hay comprensión es recomendable volver a hacer otra resonancia cuando hace dos años salieron unos parámetros normales bueno eso lo tiene que ver el médico ver si hay un déficit motor del movimiento de las piernas que empeoró la cifosis eso tiene que ver con la especialidad imposible dar una opinión por este medio el doctor Mackenzie habló muy bien el otro día de los cuidados y que él sería muy cauto de cualquier intervención en menor de cinco años él comentó eso en esa última charla pero eso no quiere decir el seguimiento la resonancia eso dirá el médico se lo está siguiendo aquí otra mamá de argentina que pues que necesita tener un bebé y que sería fantástico una guía de este primer año de vida yo pues os animo lo que ha dicho la doctora que os pongáis en contacto directo en el email y si no en la página del hospital Garrahan ponen manejo y aparece todo sí porque nosotros que también lo miramos cada poco esas páginas para seguir obteniendo información además lo pone muy claro está fantásticamente no tiene pérdida y se entiende muy bien entonces si vivís muy lejos sí que es verdad que Argentina es un país que bueno que las distancias a veces son muy grandes pero que si no se pueden desplazar la página la verdad es que está bárbara para por lo menos hay veces que yo siempre digo Virginia que muchas veces tendríamos que empezar por lo que no se debe de hacer y a partir de ahí vamos viendo cómo fluyen las cosas el otro día hablándolo Carmen y yo decíamos es que tendríamos que hacer una guía de lo que no se debe de hacer porque muchas veces con esa ansiedad con la que a veces vivimos los padres vemos cada cosa y no, no pero tranquilo relájate si no, no no por querer hacer por querer todo hay veces que las guías de lo que no se debe de hacer son a veces más apropiadas creo que te voy a robar la idea y con eso arrancamos con eso arrancamos la vida y luego ya vamos viendo que se necesita en cada momento en cada niño en cada circunstancia pero lo que no se debe de hacer por favor es esto esto y esto y luego ya hablaremos porque te robo la idea pues para ti para ti porque nosotras desde luego que aquí la vamos la ponemos cada vez más en práctica y te voy a decir cuatro cosas con esto y a partir de ahí vamos funcionando porque porque es así bueno pues más preguntas sobre yo creo que bueno que se escribieron antes de las contestaciones sobre el BOSORITIDEN bueno pues dando las felicitaciones y gracias dice que bueno otra que dice que tiene que hacerse estudios genéticos para saber qué tipo de displasia tengo que si lo puedo hacer desde cualquier genetista del país o tengo que ir a un especialista en displasia que empiece con un genetista pediátrico formado que no sea un genetista que sea pediátrico y con eso va a empezar el caminito cómo es el diagnóstico vale sobre la elongación en el hospital que hablaban de la cirugía que se estaba dando en Argentina que es en el hospital Gutiérrez u otro hospital público que si se está dando en las cirugías de elongación en los hospitales en el Garrahan también el Gutiérrez ha hecho muchísimas tiene mucha experiencia ¿hay alguna guía de desarrollo de uno a tres años de las personas o niños con acondoplasia? sí de hecho has puesto en tu en tu charla la has puesto lo mismo nosotros la tenemos tenemos otras dos tres que también son muy parecidas que poneros en contacto con acondro arroba fundacional p.org que no sé si Sonia lo había puesto en el chat si no lo pongo yo ahora y os enviamos esas guías infografías que también hemos hecho también un poco en base a un poco la que hacéis vosotros en vuestra unidad una infografía de las dos tres cuatro pruebas que hay que tener en los primeros años de vida para tener esas esas cosas muy generales controladas también nos las podemos enviar de cero a tres años también que nosotros hablamos aquí mucho que es verdad que no todos los países se dan sobre la atención temprana tan importante que se llama aquí en España se llama atención temprana en otros países es la estimulación precoz o la early attention en otros países de Europa que realmente es un grupo un equipo también multidisciplinar que es el fisio el estimulador la socio estimulador que es socio pedagoga o la psicopedagoga perdón y la logopeda a veces o bueno depende de la psicopedagoga si también trabaja el tema de logopedia se hace un equipo multidisciplinar que se trabaja con la familia que es súper importante con el bebé desde el nacimiento y toda esta estimulación para la hipotonía para el control cefálico para el control postural para la estimulación cognitiva y motriz fina motor aquí si se da porque está pautada en nuestra en nuestra sanidad se peleó mucho también desde Alpe para que estuviese protocolarizada en los niños con acondoplasia otras displasas esqueléticas con ADE pero si no también es bueno intentar exigirla o buscarla desde el nacimiento ese grupo multidisciplinar de fisio estimuladora que se llaman allí y logopedia para ese trabajo en los primeros años de vida del niño que es fantástico pues si no lo tienes en el sistema público y te lo puedes permitir pues fantástico y si no intentar ver qué canal público en cada país hay para que os den esa estimulación precoz o esa atención temprana que realmente nosotros vimos nosotros creamos una guía de atención temprana específica que vimos que realmente hay una diferencia importante entre los niños que pasan por esa atención temprana a los que no y bueno también la ponemos a vuestra disposición ponerte en contacto que os la damos siguen también muchas preguntas sobre el bosorotide pues nada lo que hemos dicho el primer laboratorio que es biomarín ha mandado a la FDA todos sus estudios y bueno pues ver veremos si se dan si ven que no que son aptos o no nosotros esperar y luego dice hay uno que consulta me operaron de la columna en el Garrahan pero ya soy mayor de 18 años ese es otro tema que es ¿dónde me podía hacer ahora? ¿dónde me podían atender y hacer el seguimiento ahora? Yo lo que le recomiendo es que se acerque al Garrahan y hable con alguno del equipo que lo operó a ver quién la recomienda porque realmente no tenemos en este momento nexos hay algunos en qué provincia vive sino que nos escriba un mail y que tratamos de resolverle el problema Es que la transición ¿verdad? Hemos conseguido que de verdad las familias tengan ese cuidado desde el nacimiento por lo menos se interesen conseguido pues trataré sobre todo vuestros que soy como referente a nivel mundial ¿no? Que realmente se creen esas unidades multidisciplinares intentar esos grados de excelencia esos expertos que quieran formarse y que luego maravilloso ahora que nos falta esa transición al adulto porque lo hemos focalizado mucho en los niños sí que es verdad que los adultos de ahora hace pues 40 años o 50 no había ni el conocimiento tan siquiera a veces ¿no? sobre la propia condición tan exhaustivo pero nosotros por ejemplo aquí y en un estudio un proyecto que hemos hecho también en Europa que es fantástico ¿no? que hacíamos todo que tenemos en común en cuanto a demandas ¿no? y a necesidades porque cada país piensa que cada uno no, no y había unas demandas comunes y eso se sacaron las conclusiones y fueron fantásticas y una de ellas era esa esa transición ¿no? del cuidado del niño a la edad adulta ese seguimiento ese equipo multidisciplinar que siga que continúe porque el hospital si es periático no es adulto si es adulto no es periático la primera sorpresa la primera sorpresa que tuve en el 19 es que yo pensé que era una problemática nuestra y es una problemática mundial la carencia y la orfandad en el seguimiento de adultos y eso que no hemos hablado de las mujeres con baja estatura y los cuidados obstétricos allí también hay una orfandad al momento que van a usar un embarazo quién las cuida cómo es la maternidad si es una maternidad que va a estar con cierta adaptación para que ella pueda tener un niño en las mejores condiciones hay mucha orfandad en ese sentido en los cuidados del adulto o mujer y varón ambos así que si hay una agenda que tenemos que trabajar y que me fascina me parece sumamente importante esa transición es importante mira hablaban aquí más de investigación mira nosotros hemos creado un canal porque realmente ahora como hay que adaptarse a todas las aparte de nuestra página hemos hecho una cuenta de Instagram solo para investigación tenemos la de la fundación para temas de todo tipo que abarcamos todo social laboral educativo pues de todo ocio pero sí que hemos creado una específicamente para investigación entonces si visitáis a Controplasia investigación se llama y ahí en ese canal de Instagram nosotros todas estas nuevas noticias y actualidades las solemos poner ahí incluso cuando las noticias vienen en inglés o tal las intentamos las ponerse en inglés evidentemente pero las traducimos al español para que la noticia esté también para todo el mundo de habla hispana ahí sí que podéis ir encontrando las actualizaciones de lo último que vaya saliendo y sobre todo en un lenguaje lo que hablamos intentamos adaptarlo al lenguaje que se entienda porque muchas veces entramos en cada página en cada blog de tal bueno para eso por ejemplo Kaiserman que es maravilloso ese blog de divulgación científica que también os animo a que lo sigáis tratando la Controplasia que es fantástico y ese sitio también es un investigador científico maravilloso que además es papá de una niña con la Controplasia que tiene un blog específicamente para divulgar porque cuando hablamos de divulgación científica muchas veces te encuentras cada blog que lo que hace es copiar o sea es un copia y pega de lo último que ha salido en investigación y cuando entra una familia y queda así porque realmente cuando tú divulgas es para esa persona el científico ya lo entiende ya lo sabe y el médico posiblemente también pero cuando te pones a leer esas noticias y te quedas como estabas al principio o sea Kaiserman es maravilloso para eso y nosotros estamos intentando que cuando nos llegan las noticias tenemos un comité científico internacional maravilloso donde está también el doctor Radiza Bariraya y el propio Kaiserman Belén Pimentel Regina Logans Mayet Albert Yayon bueno la verdad es que estamos encantadas con ese comité científico que tenemos para la fundación y precisamente una de las últimas consultas fue por favor esto tradúcelo para que las familias lo entiendan científicos del mundo ¿no? esto que ha llegado de la EMA de la FDA de la aprobación esos tecnicismos vamos a ver si vosotros que sois científicos y además estáis en ello se traduce de manera que nosotros podamos compartirlo con todas las familias del mundo porque realmente pues oye intentamos llegar a todo el mundo para que cuando lean esta noticia sepan de lo que están hablando porque hay otros blogs que realmente es una locura si están actualizados pero el lenguaje es científico y es complicado entonces si queréis seguir algo de investigación ahí quizás podéis también tener algo de información en lo que hablamos un lenguaje coloquial ¿no? bueno pues yo no sé si queda alguna si queda alguna de verdad perdonarme porque entre preguntas y respuestas y chat a lo mejor se me ha quedado alguna por decirle a la doctora de todas formas lo mismo si os ha quedado alguna duda enviárnosla a la fundación que si hay algo que tiene Virginia es lo que hablamos esa accesibilidad y esa colaboración tan maravillosa que nosotras se la hacemos llegar y ella os las contestará y nosotras también ¿de acuerdo? nos ponéis el email y la pregunta que haya quedado o que realmente después de haber procesado toda esta información nos surja porque muchas veces no la recibimos y entre que la procesamos y meca pues ahora se me ha quedado esto por pregunta bueno pues al correo de la fundación y se la hacemos llegar porque a mí también me da un poco de rabia hacerte perder ya más tiempo que sabemos que estáis súper ocupados los doctores bueno todos en general pero bueno nosotros ahí en el hospital y no queríamos tampoco aprovecharnos mucho más de tu generosidad así que yo quiero aprovechar agradecerles enormemente a Alpe y en Alpe personalizo en Carmen en Susana en Fanny en todas la enorme tarea que nos como que nos marcan una línea y también las asociaciones en la Argentina están trabajando muy bien tanto a Conarba Cataya Argentina pequeña gente pequeña todos están trabajando para mejorar la vida en común ¿no? si tenemos una sociedad mejor vamos a estar todos mejor y yo les agradezco mucho y la pasé bien ya me quedo con algunas tareas como siempre que voy para allá vuelvo con tareas en la cabeza para hacer alguna cosa así que ya me quedo con tareas para hacer les agradezco muchísimo el contacto la invitación y nos vemos nos vemos nos vemos pronto muy pronto muchísimas gracias Virginia gracias a todos un beso enorme gracias